¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bienvenida, si eres la primera o la segunda o algo así, pero bienvenida, qué bueno que te animaste a contarnos tu vivencia. Gracias a ti por el espacio. Muy bien, pues vamos a empezar, amiga, ya no tengo ningún mensaje que dar, nada más recordarles, amigos, por favor, suscríbanse. Si les está gustando el material, si les está gustando también el contenido de los dos canales, suscríbanse, denle like, compartan sobre todo. Bueno, pues vamos a empezar con la vivencia de nuestra amiga Alejandra de La Paz, Bolivia. Amiga Alejandra, ¿qué nos quieres contar? Bueno, Armando, quisiera empezar con un relato. Esta historia, o estas historias, esta primera historia me la contó un señor que era chofer, conductor de un camión. Pero exactamente, quisiera referirme al camino de la muerte, exactamente. Si ustedes revisan en el Google, van a ver imágenes del lugar, hay videos de los desbarrancamientos, de las movilidades, de los camiones. Este camino ha sido construido, la verdad, en 1930, por prisioneros paraguayos. Porque Bolivia en esa época tenía una guerra, la guerra del Chaco, exactamente. Y bueno, lastimosamente, ¿no? En aquellos años, los prisioneros de guerra los han traído a este lado de La Paz, exactamente, La Paz Bolivia. Y como forma de castigo, los hacían trabajar, realmente, en aquella época, a punta de barreno, pala, picota y adinamita, abrir un camino realmente difícil. Porque era, en pleno cerro, yo les pido a los amigos que escuchen el relato, que vean, que busquen en el internet, para que puedan entenderme, ¿no? Cómo es la geografía del lugar. Y bueno, ponte, la parte más alta de este camino está sobre los 4.700 metros, que es la cumbre, así se llama, la cumbre. Y bueno, este camino ha circulado, ha servido durante 77 años, el lado más ancho de la carretera, o había sectores con 3 metros de ancho. Imagínate, o sea, re angosto, re difícil. Y bueno, ese es el contexto, ¿no?, de la carretera en sí. Un poco de la historia de la carretera. Bueno, este señor, al que me voy a referir, era un chofer de camión, se llamaba Waldo Endara. El señor ya no vive, pero yo he tenido la oportunidad de viajar en su camión. Él era transportista de madera. Traía madera del oriente, de otro departamento de Bolivia, hacia La Paz. Y su trayecto era por la carretera antigua, por el camino de la muerte. Sin embargo, esta carretera, tanto por los soldados que murieron, prisioneros, picando, muriendo en el trayecto de armar el camino, de abrir el camino, ha hecho que la carretera tenga una mala vibra. Se aparecen fantasmas en la noche. Cuenta, el señor cuenta, que en Yolosita, que es un pueblito del camino, había una mujer, una mujer joven, que era huérfana, y que vivía en una chocita muy humilde, la muchacha, y que tanto ir y venir de los camiones por su casa, y como era un poco alejado, no faltó algún mal entretenido, que la fue a asaltar a su casa. A la pobre la violaron, y la golpearon, y fueron varios choferes, exactamente, de un grupo de camiones que pasaba por el camino, que la asaltó, que sabían que era una mujer sola, y se aprovecharon de la ocasión. Lastimosamente, para que no los delaten a la joven, la mataron, y la botaron al barranco, ahí cerca de su casa. Lastimosamente, como era una joven sola, ya cuando el olor se sentía penetrante, cuando ya vieron las aves de rapiña en el sector, se dieron cuenta, la fueron a buscar, los mismos comunarios, vecinos, y la encontraron fallecida. Fue una pena, la lloraron, y a raíz de eso, un tiempo después, empezó a aparecer, un espíritu, los choferes que veían a esa mujer, al borde del peñasco, la habían, con su falda, con su blusita, con su cabello, todo, enmarañado, parada, en una de las curvas, de la carretera. Muchos hombres, muchos camioneros, exactamente, paraban, para llevarla, algunos, en buena, fe, diremos, sin embargo, habían los que, querían alzar a la, mujer, o el espíritu, lo que, se, se presentaba, en ese lugar, y, querían hacerle daño, exactamente, el señor dice, que los que llegaban, a subirla, a la cabina, a unos 15 minutos, de lo que ella, subía a la cabina, empezaba a sentirse, un olor, a, a pudredumbre, el ambiente, del lugar, es cálido, y se empezaba, a sentir, el descenso, de temperatura, ya el chofer, al darse cuenta, que, estaba cambiando, el ambiente, querían, hablar, conversación, con la joven, pero, ella nunca, levantaba la cabeza, sin embargo, ya cuando, querían tocarla, al, el, cuenta, que, ella mostraba, su cara desfigurada, y muchas veces, por el susto, los choferes, se pasaban, de la carretera, se embarrancaban, o sea, ella los asustaba, y los hacía, entrar al precipicio, y morir, así, directamente, sin, sin contemplación, y eso no fue, una vez, fue, es una, esta historia, tiene una, base, de años, décadas, que se cuenta, y entre los mismos, choferes, dicen, que si una joven, aparece, parada, al borde, no hay que alzarla, porque, ella solo los jala, para el precipicio, es para matarlos, para, una forma de venganza, por esa muerte, violenta, que ella tuvo, claro, el señor, dice también, que de los buses, que se llegan a embarrancar, en la noche, antes, hace 20, 30 años, había un horario, de salida, de bajada, y de salida, de subida, o sea, de extremo a extremo, sin embargo, el señor, cuenta que a él, le tocó ver, se nota, lo que los buses, bajan, por las luces, él va y vende, la carretera, se ve, y hay momentos, donde uno espera, cruzarse con la movilidad, pero no hay, él se queda esperando, porque, hay lugares, donde hay que esperar, para cruzar, para que no, choquen las movilidades, y no se embarran, y él decía, que él miraba las luces, bajar, y él se quedaba, en la curva, que le tocaba, para que el, el bus, el camión, que esté bajando, agarre curva, por adentro, y nunca, nunca llegaba, o sea, son como las luces, fantasmas, de las movilidades, claro, y él dice, a veces, son los buses, que hacen el mismo recorrido, que a lo largo, de los años, de las décadas, han ido cayendo, al precipicio, y sin, incluso se llega a escuchar, los gritos, la bulla, el pedir socorro, se oye la bulla, muchas comunidades, sienten, o sea, el, el momento, de la, caída del bus, pero ellos saben, que no hay, ahora, esta carretera, en la actualidad, por ejemplo, ahora, ya es, una carretera, turística, para ciclistas, o sea, ya no hay, ya no entran, camiones grandes, porque, el estado, hace unos, casi, 20 años, ha hecho, una nueva carretera, para no ir, por la antigua, pero, te cuento, que hasta la actualidad, hasta ahora, hay ciclistas, que toman las curvas, y se embarrancan, y mueren, hasta los ciclistas, ok, si, hay extranjeros, franceses, israelíes, estadounidenses, full days, así le llaman, vacaciones, de un día, dos fines de semana, un fin de semana, en ciclismo, y se entran, yo te puedo asegurar, tú, buscas en Google, y te sale, ciclistas, en Barrancó, y a veces, el mismo guía, que los acompaña, muere, por tratar de ir a salvarlo, al mismo ciclista, y en esa carretera, sin mentirte, en casi todas las curvas, donde ha habido un muerto, hay una cruz, cruces, y cruces, y cruces, de todo embarrancamiento, de toda persona, que ha fallecido ahí, esa carretera, está cargada, de una energía, tal, que de noche, ya la gente, los que hacen turismo, porque ya es carretera turística, ya no caminan, porque se siente, que lo jala, o, la carretera, es como si tuviera, sed de sangre, y quiere jalar, la movilidad, y los hace dormir, a los choferes, y se embarrancan, es una cuestión, que ahora, con los años, ya, ya se va olvidando, digamos, la historia, porque ahora ya se va, por un camino nuevo, pero la carretera llama, amiga, una pregunta, ¿sabrás de casualidad, si estos, estos tipos, que abusaron de esta mujer, pagaron cada uno? eh, no, porque, como son choferes, de paso, no se supo, quienes fueron, sin embargo, eh, lastimosamente, la presencia, de esa mujer, joven, jala, o jalaba, los choferes, en forma de venganza, ahora también, te quiero contar, en el mismo camino, sucedió, un hecho lamentable, de un pueblito, en un pueblito, igual, al pie de la carretera, del barranco, una señora, mató a sus dos hijitos, una niñita, de ocho años, y un niño, de seis añitos, ¿cuál fue el motivo? su papá era borracho, la golpeaba la mamá, se fue con otra mujer, la mujer no tenía, ni un peso, para darle de comer, a los niños, todo lo pedía fiado, y la verdad, la gente, la gente que vive, aledaños a la carretera, este, vive del, vive de vender, un refresco, de vender una fruta, o algo, para ganar unos pesos, y la pobreza, se palpa ahí, la mujer, en su desesperación, les dio, algo en la vida, de vida, un raticida, y los niños murieron, y los enterró, en la parte de atrás, de su casa, al tiempo, esto no es de, serán los 25 años, yo te digo, esta historia, los niños aparecen, al lado de su casa, en la penumbra, cuando se levanta la polvadera, pasan las movilidades, o pasaban, veían a los niños, agarrados de la mano, a metros de la puerta, de su casa, y los choferes, a veces se paraban, y los choferes, sabían dar pan, o sabían dar, sobra de comida, y dicen, dicen que, la niñita, agarraba, las bolsitas, que les daban, para comer, y cuando, pasaba, otra movilidad, y no les daban nada, cuando los veían, y no les daban nada, se accidentaban, de la misma forma, los hacían caer, al precipicio, o sea, les hacía dar sueño, a los choferes, al conductor, y caían, flotas enteras, con pasajeros, de 40 pasajeros, han sabido, caer, y son los choferes, sabes que, lastimosamente, los choferes, cuando, saben saltar, de la flota, del transporte, cuando se está, embarrancando la movilidad, el chofer, sabe salir vivo, con los huesos rotos, todo lo que quieras, pero vivo, pero los que llegan a caer, es como si, de un camión, da vueltas, vueltas, caen 100, 150 metros, de profundidad, 300 metros, imagínate, nadie queda entero, todos caen muertos, y los que quedan vivos, cuentan, que son los niños, que los hacen dormir, o que los hacían, pasarse presbicia, esta historia, realmente, inclusive, aquí en Bolivia, salió en las noticias, la mamá fue presa, te digo, esto fue hace más de, 25 años, y aquí en Bolivia, pena de muerte, no hay, cadena perpetua, tampoco, y solo le dieron 25 años, o sea que la señora, ya está libre, ya está libre, que tal, así mismo, vaya, lastimosamente, es una, bueno, la justicia, aquí en Bolivia, es un poco lamentable, si te puedo decir, bueno, yo te puedo decir, dos que tres, aquí en México, pero bueno, no vamos a entrar, en detalles amiga, ok, está interesante amiga, y que más, no, creo que eso, pero yo podría, recomendar a los amigos, que escuchan, pongan, el camino de la muerte Bolivia, y van a tener videos, como se entran las flotas, van a poder ver, el panorama, que tiene esa carretera, y es un lugar turístico, un lugar muy lindo, la verdad, pero la carretera, está cargada de, de muerte, de sangre, de penas, y, y llama mucho, llama mucho esa carretera, tú no te has visto, la necesidad de, de pasar por ahí, no, te cuento que, yo viajo, y viajo por ahí, como crees, oh si, una belleza, Armando, a mi me encanta, yo saco la cabeza, y veo, me encanta ver, hasta lo que la llanta, patina, en el aire, con eso te digo todo, y la verdad, yo, esa carretera, la he viajado, desde muy pequeña, y, yo conocí, la carretera antigua, y ya la carretera nueva, pero es, como dicen, para, para gente, que le guste, la emoción, y la adrenalina, a mí me gusta, la carretera, porque, porque me gusta, el aire, que se respira, en el lugar, la naturaleza, todo eso, eso es lo que a mí, me llama, la tensión, no sé, nunca me había puesto, a pensar así, pero es un lugar, bellísimo, bellísimo, muy aparte, de todas las historias, que arrastran, con muertes, y, y demás, es un lugar, muy lindo, muy lindo, muy bien amiga, que más nos quieres contar, que más tienes por ahí amiga, quiero contarte, mira, una historia, de mi, tío abuelo, un falla, el señor, si estuviera vivo, estaría mordiendo, ya los 100 años, y un poco más, este, mi familia, es de, de otro departamento, no es de aquí, de la ciudad de La Paz, es de otro departamento, y, este señor, en sus años mozos, era pues, galante, borrachoso, mujeriego, mi abuela contaba, de que la familia, tenía sus fincas, sus haciendas, tenía su ganado, pero ellos eran mala vida, apostadores, así como ganaban, perdían, y bueno, este, mi tío, tenía pues, sus queridas, de la hacienda, al pueblo, era como, tres horas a caballo, pero el vicio, no lo dejaba, las mujeres, y el alcohol, no podían faltarle, y las queridas, porque él se quedaba, dos, tres días, un día con una, un día con la otra, otro día con la otra, como estaba, soltero, o relativamente soltero, él hacía y deshacía, en su época de juventud, ellos andaban con pistola en mano, así, sin pena, claro, todos, todos arreglaban balazos, una noche, se fue de farra, y, digamos, con la querida, con la que le tocaba estar, estaba con otro hombre, ya mi tío fue, en su borrachera, increpó a la mujer, y la mujer era casada, o sea, y el otro hombre con el que estaba, era su marido exactamente, agarra, y le dice, este mujer, ábreme la puerta, y hace el escándalo, y pueblo chico, y infierno grande, todos salieron a escuchar, la mujer agarra, enojada, porque ya, a todas voces, se sabía que ella era amante, de mi tío, sale con un cuchillo, y le hace un corte, en el brazo, en el brazo izquierdo, el hombre no se esperaba, que, que la mujer salga, y le dé un cuchillazo, si le daba un poquito más a, a la derecha, digamos, le iba a dar al corazón, pero le dieron el brazo, el hombre en su borrachera, pelean, estaba chorreando sangre, se va, mi tío agarra, todo decepcionado, se va a beber, con la herida abierta, y le decían, este, señor, hágase curar, hágase curar, él en su borrachera, y todo, no se hizo curar, ya a las 5 de la mañana, él se retiraba, a dormir, donde dejaba el caballo, y pasa, por media plaza, se siente débil, le falta, le falta, fuerzas, le llega sueño, dicen, dicen, y se echa en una banca, él murió desangrado, en la plaza, en la plaza principal, del pueblo, y, bueno, a la mujer, la meten presa, porque lo asesinó, por la cuchillada, se hace el escanto, mi abuela va, mis abuelas, mi abuela, mis dos tías, hacen el sepelio, lo entierran, y al tiempo, mi tío, se les aparece, a los malborrachos, del pueblo, hasta el día, de hoy, él, es como un alma, en pena, que camina, en la plaza, fiesta, patronal, todo, dos, tres de la mañana, la plaza vacía, porque él camina, a la plaza, y se lo ve hasta ahora, esto, dices, hace cuantos años fue, cuando mi tío, estábamos, hace unos, sesenta años atrás, y desde entonces, se aparece, órale, si, hasta ahora se aparece, si, y lo reconocen bien, porque él vestía, una camisa blanca, y un, pantalón beige, que le llaman, kaki, 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 sí, kaki, y es lo que, ellos ven, un hombre, parado, o sentado, en la banca, en la que murió, les hace pasar, la borrachera, a los borrachos, jajaja, casi nada, verdad, pero, no, no hace nada, pero él está ahí, sentado, o parado, ahí al lado de la banca, es como si hubiese, quedado, en ese lugar, tengo familiares, unos primos, lejanos, que se han tomado, que se han ido a beber, que ellos decían, que jamás, le iba a pasar, que todo era mentira, cuento del pueblo, no, se estaban recogiendo, y ellos, en persona, lo vieron, y se les apareció, y, como te digo, mira, más de 60 años, y él sigue ahí, sí, claro, qué pasará, si alguna vez, se podrá ir de ahí, no lo sé, pero la familia, nosotros, particularmente, sabemos, que él está penando, y no sabemos, cómo, poder, despacharlo, liberarlo, o cuál será, no sé, su agarre, a ese lugar, no tenemos idea, pero lastimosamente, él, por su mal vivir, quedó, quedó así, como, como un fantasma, un espectro, que se les aparece, exactamente, todos los borrachos, que caminan la plaza, bueno, esa es, una pequeña, historia familiar, si se puede decir, y, más o menos, de, de la misma época, de mi tío, más, todavía más antigua, es esta historia, que te voy a contar, ok, que es una historia, que a mi abuela, le contó su mamá, sí, mi bisabuela, donde, mi bisabuela, vivía, este, lastimosamente, aquí en Bolivia, en aquella época, diremos, casi hace 100 años atrás, no había, educación, para todos, o sea, había, un analfabetismo, grande, pocos eran los que tenían, particular, de algún, que sabían leer, y escribir, y es más, de donde yo te digo, esta, esta historia, muy difícilmente, se habla el español, tienen, su lengua, el trinitario, es, de la región, y cuenta, esa mujer, mayor, que una mamá, así se le llama, a unas mujeres, de la región, por su forma de vestir, la costumbre, cuenta que su hermano, ahí está, su hermano, se casó con una mujer, del mismo pueblo, se fueron a vivir, el hombre, muy trabajador, humildes, indígenas, si podríamos decirlo, pero, conseguían, su comida diaria, y a lo, vivían, del día, para el día, su mujer, se embarazó, y tuvo un hijo, lastimosamente, la señora, fallece en el parto, porque no hay hospitales, no hay medicina, no hay un doctor, en kilómetros, a distancias, a, cuatro, cinco días de viaje, hay un médico, la mujer muere, en el parto, el hombre se queda, con el, niño, y es, su hermana, quien se lo cría, y, la mujer, se lo cría, junto, junto, con sus, demás hijos, y, a modo de lavarropa, ellos se iban al río, se llevaba a sus hijos, así, el niño tendría, como cinco años, su primito, seis, el otro, dos añitos, o sea, eran, como, cinco, seis niños, y, la señora cuenta, que los ponía a la orilla del río, mientras ella lavaba, o los miraba a jugar en el agua, y nadar, y ella estaba lavando, dice, la señora, que mientras lavaba, se produjo un remolino, en el río, en el arroyo, no era un río muy grande, era uno angosto, no muy profundo, que donde, la parte más honda, era dos metros, dos metros y medio, y, de lado a lado, serían como unos diez metros, de banda a banda, de río, y dice que, cerca de donde estaban los niños, se produce un remolino, y comienza a jalarlo a los niños, y el niño que estaba más cerca, era el sobrino, el huerfanito, de mamá, y se hunde, en el remolino, la señora va, trata de, sacarlo del remolino, y no pudo, y lo buscaron, habían otras mujeres lavando, sacaron a los niños del río, los subieron, a tierra, las mujeres empezaron a buscar, y algunos jóvenes, empezaron a nadar en el río, a modo de encontrar, si estuviera sumergido, el niño, y no lo encontraron, la mujer fue, y le dijo a su hermano, mira, tu hijo se, se hundió en el agua, no sabían, si estaba vivo, si estaba muerto, si salió más allá del río, no sabían, aquí hay una costumbre, que en una tutuma, o sea, es un envase, de una fruta, es una cáscara, que se, que se, que se endura, en la noche, le ponen una vela, en la parte superior, y lo ponen al río, dejan flotar eso, en el agua, y donde se para, o donde se detiene, hay que ir a buscar, si está el muerto, en el agua, interesante, ok, el hombre, esa noche, entre varios comunarios, se fueron, e hicieron, la cuestión de la vela, le pusieron la tutuma, en el agua, pusieron la vela, lanzaron al río, pero la vela, se apagaba, se apagaba, se apagaba, o sea, no, no daba la ubicación del niño, no daba, el hombre, se puso triste, todas las tardes, iba al río, a buscarlo, iba a buscar, con su palo, a ver si, si hundiendo una vara, en el fondo, salía el cuerpo, a flote, años, el hombre buscó, años, no se volvió a casar, no, no tuvo más hijos, la tristeza del hombre, era tal que, ya cuando estaba viejito, viejito, casi ciego, este, ya ni fuerzas tenía para ir al río, dicen, dicen, que su hijo, regresó del río, que volvió, pero seguía siendo un niño, de cinco años, y le preguntan al niño, papito, que ha pasado, donde has estado, le decía, he estado, en el río, decía, y él contaba, que el agua, se lo tragó, y cuando salió del agua, unas mujeres, de cabellos, largos, negros, lo agarraron, lo sacaron del río, le pusieron ropa blanca, y era como otro pueblo, otra gente, hablaba otro idioma, que no se, que él no entendía, de esa, y las mujeres, todos los días, que estuvo ahí, le daban, un vasito de agua con miel, de esa, agua con miel, supuestamente, cuando el niño, vivía, estuvo ahí, llegaban, otros niños, igual que él, que los sacaban del río, y los niños, tomaban, esa agua con miel, y se olvidaban, de que tenían, papá, o mamá, es como si se olvidara, de todo lo que vivieran, al otro lado, digamos, y vivían con estas mujeres, y se los criaban, como hijos, y vivían felices, y dicen, y por qué tú no, te olvidaste, porque yo lloraba, por mi papá, dice, yo lloraba, cada día, que me daban, esa agua con miel, y, dice que las mujeres, hablaron entre ellas, y decidieron, meterlo al río, y devolverlo, de ahí, que el niño, volvió, del río, a estar con su papá, y, la verdad, esta es una historia, tan, pero tan antigua, que, yo no sé, si, como decían, que el señor, ya era tan viejito, se quedó con el niño, se quedó, sí, al tiempo, ya, hasta ahora, no, no se sabe, pero es una, esta pequeña historia, cuenta, da, no, a entender, que hay que cuidar a los niños, y que hay algo más allá, van a entender, que hay otra gente, más allá del río, claro, en efecto, amiga, y tú, que crees, que hayan sido brujas, o que, qué opinas tú, yo opino, que sí, yo creo que sí, porque, por el sector, por ser un, lugar, de monte, de campo, yo creo que sí, yo sospecho, que sí, algo de verdad, debe tener, de que, que fueran brujas, porque eran mujeres, exactamente, eran mujeres, que se criaban a los niños, eran mujeres, que los sacaban, del río, y con cabellos largos, y todo, lo que quiere decir también, que secuestraban a muchos, sí, sí, la verdad que sí, porque, él, realmente, en esa época, los niños, o morían de algo, una enfermedad, o se perdían, como dicen, en el monte, o en el río, iban con sus papás, a buscar, digamos, un mono a cazar, o algo, y se perdían los niños, y en esos lugares, decían que cuando se perdía el niño, se lo comía el tigre, qué tal, sí, claro, debe de haber muchas, muchas historias allá, de brujas, ¿verdad? De brujas, sí, hay, por ejemplo, hay otra historia, pasando a otro relato, de que, en la profundidad, del monte, había un pueblo, de gente rubia, blanca, ojos celestes, gente, aria, nada que ver, con nuestros indígenas, así, morenitos, ojos café, cabello negro, estatura promedio, Y decían, que esa gente, hablaba otro idioma, y no se juntaban, con la gente de, o sea, se los veía de lejos, pero ellos no se acercaban, su ropa era diferente, los mismos indígenas, esto cuentan los indígenas, que alguna vez se acercaron a ellos, esta gente, cuenta, que los miraban extraño, porque tenían barbas rubias, y los nativos, de este lado de, Sudamérica, la mayoría es lampiño, para ellos era, extraño, ver gente, de esas características, y cuentan que, uno de esos hombres, habló con, llegó a aprender el, el idioma nativo, de la tribu, que estaba por ahí, y le cuenta, que ellos son, gente, de la profundidad, de la tierra, cuentan ellos, que salieron, de unas cavernas, que, evidentemente, en la serranía, del oriente, que tenemos nosotros, hay serranías, que tienen montañas, que tienen cavernas, y ellos contaron, que venían, de una de esas, cavernas, a la actualidad, hay muchas, que no se han, no se han, investigado, porque, la gente no, no, no mira más allá, no, y, ellos dicen, que cada 50 años, salen, y se vuelven a entrar, o sea, un tiempo están arriba, un tiempo están abajo, es lo que cuentan, los indígenas, no, que han tenido contacto, con esa gente, extrañamente, yo no te puedo dar explicación, quiénes serán, de dónde serán, pero es algo, que se cuenta, y eso se cuenta, entre la, entre la población indígena, pero, la verdad, no sé, ahora, quisiera contarte, este, una vivencia mía, ok, adelante, particularmente mía, este, yo, hace unos tres meses, vi a un, a un, al hermano de una amiga, nos da su nombre, no, un joven, amigo, conocido, cruzando la calle, ahí enfrente mío, y se me viene a la cabeza, la palabra, muerte, lo veo, y en mi cabeza, aparece la palabra, ay, y yo misma me reprendo, y digo, qué piensas, en qué estás pensando, por qué piensas eso, yo misma, en mi interior, me regaño, me llamo la atención, ay, como me dice, estás loca, yo misma, diciéndome a mí misma, un mes después, el amigo, apareció, muerto, en su casa, cabal, un mes después, el resbaló, la grada de su casa, y se desnucó, sí, cayó, muerto, y mi amiga, saca su, su noticia, mi hermano, falleció, yo llego, al velorio, hablo con ella, y yo en mi cabeza, dije, él, a él me salió, la palabra muerte, cuando lo vi, y la siguiente vez, que lo vi, ya era un ataúd, pero tú no le dijiste, a la hermana eso, verdad, no, porque era la lloradera, yo lloraba, ella lloraba, pero, se sentía, o sea, yo sentía, que yo sabía, pero no podía decirlo, o fue como una premonición, en mi cabeza, que decía, dar cuenta, y esto, yo te voy a decir, no es la primera vez, que me pasa, hace unos, diez años atrás, yo conocí, una señorita, quinceañera, en un restaurante, fui a comer, con mi mamá, con un amigo, y la niña viene, y nos atiende, nos pone los cubiertos, a la mesa, yo levanto la cara, y le miro, le miro a ella, la cara, le miro los ojos, y yo la vi, sin brillo, en los ojos, o sea, yo noté algo, en sus ojos, y lo mismo, que con, el hermano, de mi amiga, en mi cabeza, se me viene la palabra, muerte, y yo digo, ay, estaré loca, yo prefiero no darle, atención a eso, o sea, me molesta, sentir eso, y me molesta expresarlo, y la muchachita, al mes, apareció muerta, pero, ¿cómo murió? este, ahí, había un reto viral, de ahorcarse, de asfixiarse, y desmayarse, y ella jugó eso, ya recuerdo ese reto, se volvió muy famoso, ¿verdad? muy, muy, famoso, ella agarró, en su casa había un árbol, y enganchó, una tela, amarró una tela, a una rama, que no estaba muy alta, una tela bien delgada, ella se, se lo pasó, al cuello, pero no midió, bien la distancia, de la tela, porque, sus pies, a duras penas, tocaban, el piso, sí, porque se supone, que para ese juego, tú puedes, tú tienes que poder, pararte, y poder descolgarte, ¿no? o sea, tú mismo, pero ella no calculó, se amarró, se dejó, caer, digamos, de un banquito, donde estaba, no era ni banquito, era como unas, un ladrillo, la altura de un ladrillo, y, ella pensó que iba a tocar el piso, yo supongo, y, y se ahorcó, y la encontraron, con la puntita de los dedos, hacia un centímetro del piso, no, pues faltaba, la mamá, moría en llanto, su única hija, mujercita, tenía su hermanito, todo el pueblo, entró en conmoción, o sea, fatal, por el dichoso, reto ese, sí, claro, pero la niña apareció, así, colgadita, yo no lo podía creer, porque yo la vi, pero yo, yo, no pensé, o sea, en mi cabeza, me llega esa sensación de muerte, sí, pero yo quiero ignorar eso, prefiero, prefiero ignorarlo, pero pasa, de la niña, la enterraron, y la mujer se fue, del pueblo, nunca más volvió, ahora, te voy a contar, de un primo, ese primo andaba, en malos pasos, bebía, fumaba, se drogaba, era cleptómano, tenía problemas, su mamá, no podía con él, estaba, perdido el muchacho, un día, un día salió, con su hermano, otro primo, y, se fueron a beber, y él, en su cleptomanía, robó un celular, llegaron a su casa, estaban borrachos, y la gente de la fiesta, fue y lo encaró, hasta la casa, enfrente de su mamá, y lo requisaron, le volcaron todo el cuarto, y encontraron el celular, el muchacho tal, era su vergüenza, que se salió, de la casa inmediatamente, y, se fue, a colgar, de una reja, él, él era de, un metro, noventa, de alto, con su chalina, la engarzó, en el pico, de la, de la reja, y él, al igual que el reto, sus pies, si podía, si podía pisar, pero en su caso, dobló las rodillas, para ahorcarse, o sea que levantó los pies, para que con su mismo peso, asfixiarse, mi tía moría, lloraba, mis primos eran mar de lágrimas, a mi mamá le tocó, hacer, el reconocimiento de cuerpo, ir al forense, pero el muchacho, no vas a creer, quedó encogido, como cuentan, que, cuando fallecen, y se enduran, no ve, hay que hablarles, para que suelten el cuerpo, para que los bañen, para que los cambien, agarró, mi mamá, y le habló, y le habló, y le habló, mira, hijo, le dijo, voy a dar su, nombre, Roy, papito, descansa, le decía, ya puedes descansar, tu mamá, va a estar bien, tú ya no vas a tener problemas, le empezó a hablar, mi primera, de un metro noventa, imagínate, era altísimo, poco más, y se salía, de la mesa, de, del forense, que incluso, les hacen cajones, especiales, por la altura, verdad, exactamente, ahora viene, lo interesante, lo cambian, lo visten, o sea, todo, no vas a creer, que, el cajón, le quedó, pequeño, se, tiró, aquí le llaman, cuando el cuerpo, ya se suelta, se suelta, se estiró, y tuvieron, que doblar, los pies, o sea, los pies, y hacerle la rodilla, para arriba, para que pueda, entrar en el cajón, y, la gente, que lo veía, decía, hay que arreglarlo, hay que arreglarlo, pero ya no se podía, como tú dijiste, el cajón, le quedó, chico, lo enterraron, y, él, al igual, que mi tío, mi tío abuelo, de donde lo recogió, la policía, pontera, casi sobre avenida, la luz, estaba, o sea, la avenida, estaba como a, 20, 20 metros, a lo mucho, y él, este, donde él se ahorcó, había unas, las rejas, y unas gradas, y exactamente, en ese punto, es oscuro, y foco que pone, un foco que se quema, tanto así, y sí, porque está, en un lugar, o sea, es bien transitado, el lugar, de día, de noche, pero en la madrugada, casi nadie lo camina, esta reja, donde, que mencionas amiga, es de la reja, de una casa, un negocio, una escuela, que es, de una casa, exactamente, y los dueños, de casa, se fueron, de ahí, por lo sucedido, porque, después de eso, dice que, en ese lugar, asustan, porque es un lugar, oscurito, escondido, y en la madrugada, exactamente, no se puede pasar, yo la verdad, he ido, una vez, para ver, para convencerme, por qué, y cómo, falleció, y ahí, me di cuenta, que él estaba, con la intención, de sí o sí, colgarse, morir, porque él podía, enderezar las rodillas, y estar de pie, y no lo hizo, tal era su decepción, su depresión, la borrachera, la vergüenza, todo, todo, y así queda, ahora, ponte de eso, ya tantos años, tantos años, que aquí, por ejemplo, en mi país, pasan cinco años, y los cuerpos, los tienen que sacar, del cajón grande, a uno mediano, o cremación, cuerpo menor, le llaman, un cajón más pequeño, para generar más espacio, para otros cuerpos, supongo, sí, sí, exactamente, y, como mi primo, era tan alto, mi tía fue, con mi primo, a sacarlo, porque ya había cumplido, su tiempo, lo sacaron, y, no podían, desprender, o sea, doblar, le quité, como te puedo decir, romper, deshuesarlo, con piernas, porque era un muchacho, tan largo, que sus, su, su fémur, su tibia, su fémur, eran enormes, y no entraban, en la cajita, para cuerpo menor, y un, un trabajador, del cementerio, con un serrucho, le partió las canillas, los huesos, para que entren, en la caja, pasado dos años más, porque de, de cuerpo menor, sí o sí, lo tienes que sacar, a cremación, o sea, el cuerpo no descansa, no le dan un descanso, apropiado, y él, que murió, en mala forma, lo cremaron, ya, pasado el tiempo, se llevaron las cenizas, a la casa, y mi tía, cuenta, que no, podía dormir, las cenizas, entraron a la casa, y la casa, se enfrió, la casa, se volvió oscura, en la casa, había tristeza, todos eran, en depresión, la casa, era horrible, no podías ir de visita, porque, hasta entrar, te daba tristeza, así que, fue hasta una noche, que mi, tía, ya echada en su cama, pensando en sus hijos, ve, la sombra, de mi primo, sí, parado, delante, de la urna, porque la urna, la pusieron, ponte casi, como adorno, de la sala, en la sala, qué bárbaro, ok, sí, en la sala, y su dormitorio, se abrió la puerta, y mirabas, la sala, y el lugar, de la urna, mi tía, vio la sombra negra, era una figura, altísima, y no había, por dónde, se equivoque, que era mi primo, y que venía, como caminando, hacia la cama, y mi tía, echó el grito, no podía, como dice, ni salir, corriendo del cuarto, porque veía, que venía la sombra, se asustó, mi otro primo, salió de su cuarto, desapareció, la sombra, él no llegó a ver, pero tal, tal, fue la impresión, del susto, que a mi tía, se le blanqueó, la cabeza, como crees, yo pensé, que eso no pasaba, se le hizo la cabeza, con canas, así, del día, del susto, ponte, hoy día jueves, hasta el domingo, su cabeza era, blanca, así, mechones blancos, no pues rápido, sucedió, sí, rapidísimo, y yo decía, y había otra gente, que no, que no la conocía, y le decían, ay, tu tinte, tu tinte, hazte el cabello, y mi tía, ya no decía nada, al final, habló mi tía, hablaron mis primos, y lo fueron a enterrar, al, cementerio, donde estaba su papá, en urna, al lado de su papá, lo llevaron, y lo dejaron, en el cementerio, y todo, volvió, a la normalidad, claro, sin pena, sin, sin ese frío, sin sustos, sin nada, ya volvió a la normalidad, oye amiga, este proceso, de que se llevaron, las cenizas a la casa, porque lo harían así, en vez de hacer, este paso, de llevarlo ahí, con el papá, tú, porque crees, bueno, porque, no tenían ellos, la creencia, o el sentir, de que fuera algo malo, llevarse las cenizas, a la casa, o sea, aquí te dan la oportunidad, de agarrar, y sacar las cenizas, y te lo llevas, a tu casa, así, sin más ni más, a menos de que compres, un perpetuo, le llaman aquí, nicho pequeño, y guardar la urna, en el cementerio, pero ellos dijeron, no, para qué, o sea, en la inocencia, incredulidad, o la falta de conocimiento, como tú lo quieras llamar, pero se lo llevaron a la casa, sí, y mi primo, falleció, de muy mala manera, él tenía ese arrastre, de vida, y él sufría, yo creo, lo enterraron, como dicen, yo, yo parto de esa idea, polvo eres, de polvo, te hicieron, y en polvo, volverás a ser, y yo creo que, un difunto, una ceniza, un hueso, tiene que estar, en el cementerio, no en la casa, como adorno, en la sala, yo, no sé, tu relato, tu relato, me va a servir mucho, para, porque hay, ciertas personas, de la comunidad, que tienen el pienso, de que, las cenizas, pues están bien cerca, de uno, pues, yo, yo no lo comparto, no creo que esté a lo correcto, y pues mira, ya me viniste a decir, que efectivamente, no resultó bueno, para, para en este caso, ustedes, exacto, y, y es, y o sea, no es gente, que uno diga, ay, es un conocido, de allá, de lejos, no, son familias, son gente, que, que está cerca, pero yo, yo parto de la idea, ceniza, al cementerio, a un lugar de descanso, la casa, no, para mí, no. ¿Sabes qué me dejó, con la boca abierta, eso que me dijiste, de que se encaneció, y en tan poquito tiempo? y eso que mi tía era, era relativamente joven, cabello negro, pero, encaneció, y desde ese, de ese tiempo, esta parte ya, bueno, aquellos años, se teñía la cabeza, de negro, para que no se le noten las ganas, pero encaneció así, volada, 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 fue tal el susto, de ver la sombra, caminar hacia su dormitorio, que mi tía, yo creo que gracias a Dios, no le dio un infarto, efectivamente, eso te iba a decir, amiga, geniales relatos, geniales, me está encantando, esta plática contigo, ¿qué más nos quieres contar, qué más tienes por ahí, a ver? Te voy a contar, de un, de otro primo, que lastimosamente, a él sí lo vi, en espíritu, si se puede, esto sucedió, cuando yo tenía, 18, 18 años, uff, imagínate, hace, varios, 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 varios años, sí, y, éramos contemporáneos, él y yo, estaba él, ponte, 19 años, yo 18, mi hermana, 16, su hermana, 17, éramos así, primos, zampoñitas, uno detrás de otro, y este es, así un pariente, un primo queridísimo, de su lado, de la familia, era el primer varón, el primer nieto, hombre, el primer hijo, de la mujer, o sea, era el primogénito, en todo, en todo, y, él era un hijo, mimado, muy querido, tocaba banda, la batería, cantaba, multipacético, un encanto de muchacho, muchas virtudes, y, convivíamos, éramos, o sea, muy allegados, muy allegados, una vez, así, escuchaba su, su practicar de la banda, que los amigos, y viene y me dice, mira mi mano, me he lastimado, me dice, por tocar con la baqueta, una ampolla, no sé qué, en la palma de la mano, yo le miro la palma de la mano, y le digo, tú, vas a morir, joven, esas fueron las palabras, que salieron de mi boca, tu línea de la vida, es corta, así, así, y tal cual, y, y yo, me, me pongo a pensar, por qué dije eso, si, si yo tenía que mirar la ampolla, de la mano, pero miré otra cosa, y, nos reímos, o sea, ja, 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 sí, claro, sí, no, ya, y nos pusimos a reír, y seguía la cuestión, escuchando la música, mi primo tenía una noviecita, niña muy linda, estrella, se llamaba, bella chica, mi primo, ya estaba, por entrar, a la universidad, o sea, en los prefacultativos, de la universidad, y, un día, este, eh, como él era, el sobrino querido, el hijo adorado, no le decían nada, él agarró, y le dijo a mi padrastro, porque él era el sobrino, de mi padrastro, eh, tío, regalame, 50 pesos, 100 pesos, tengo que comprarme un libro, le dice, mi padrastro, tan, tan, amor, que era, hasta ahora, un hombre, muy inteligente, muy culto, como dicen, yo a ese hombre, le tengo mucho aprecio, y respeto, le dio dinero, era un viernes en la noche, curiosamente, y él no tenía tocada, pero se iba a ver con la novia, él pidió plata, eso de las 4 de la tarde, a las 6, se fue a la casa de la novia, la novia se, se entró a duchar, estaban ellos dos, los dos solitos, la novia se entró a duchar, porque iban a salir de fiesta, o sea, el dinero, no era para un libro, sino para irse de fiesta, y, bueno, en aquellos años, esa cantidad de plata, 100 pesos, eso era plata, ahora ya no es nada, agarra, y él tenía una maña, él era un joven alto, Ponte, le encantaba sentarse, al filo, en la ventana, y, el alto de la ventana, tendría un metro, un metro, 10, o sea, de alto, y la ventana, ¿te das cuenta? sí, sí, él era, era alto, no necesitaba, digamos, mucho impulso, para sentarse, pero era su gusto, de sentarse en la ventana, la muchacha, estaba en la ducha, y él le decía, apurate, que tenemos que ir, y él por estar en el afán, se sentó en la ventana, dio mucho impulso, y cayó, pero cayó cinco pisos, anda pues, su cabeza, cuentan, los vecinos, escucharon, así, un golpe, seco, sí, sí, pum, era su cabeza, que se reventó, en el asfalto, del, del garaje, del edificio, sí, no gritó, no nada, salió el portero, del edificio, la chica, escuchó, la bulla, miró por la ventana, y lo vio al, a mi primo ahí, botado en el piso, corrió, casi desnudo, en una bata, bajó, lo agarró, lo tuvo entre sus brazos, la cabeza la tenía, como cáscara de huevo, Armando, ay, ay, sí, sí, me imagino, sí, y ella, ella nos contó, de que él, abría la boca, estaba, muriendo, pero él, quería hablar, sí, y murió, o sea, ahí mismo, no alcanzó a decir nada, nada, no, no le salió la voz, y sabes qué edad tenía, a ver, 20 años, no, pues toda la vida por delante, o sea, del día que yo le dije, tú vas a morir joven, no pasaron ni seis meses, nada, menos de seis meses, pasó su cumpleaños, su cumpleaños era, en febrero, el mío era en marzo, de su hermana, igual en marzo, sí, todos estábamos re juntos, sí, nos fue fatal, pero ahí no acaba la cosa, ok, era viernes, seis de la tarde, acá en Bolivia, pucha, como dicen, no se trabaja, el muchacho, lo llevaron, vinieron los de la morgue, hicieron el levantamiento del cuerpo, respectivamente, y lo dejaron en el cuerpo, en la morgue, porque era de noche, y el forense acá no trabaja de noche, tuvieron que esperar hasta el día siguiente en la mañana, este, su tío entró, su tío entró al reconocimiento, mi mamá entró, nadie más entró, porque nadie más tenía el valor, de ver la autopsia, porque le iban a hacer un recoso, porque la muerte fue violenta, fue en una casa ajena, fue, fue traumático, y pensaban que la chica, lo había empujado, sí, o sea, todas las averiguaciones, era un martirio, un suplicio, y mi mamá, como que era, la menos, la que menos se impresionaba, a mi mamá le pidieron, una bolsa negra, y un gorro, porque le iban a meter, los sesos y los huesos, en esa bolsa, y un chulito negro, para armarle la cabeza, un chulito, que sería, un listón, acá, allá, no, un gorrito, de lana, ya, ya, ok, adelante, un pasamontañas, algo así, como le llaman allá, sí, 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 exacto, así, para armarle, la cabeza, su cabeza estaba deshecha, le pasaron gazas, para encajarle, las mandíbulas, todo el lado derecho, de su cuerpo, estaba partido, clavícula, hombro, brazo, cadera, pierna, todo el lado derecho, era una masa, de ese lado, ahí, agarró, o sea, ha sido, un año eterno, desde el fallecimiento, lo enter, raro, mamá, mi primo, un, una fecha, particular, en agosto, aquí en Bolivia, un dato, en agosto, se dice, que agosto, tiene boca, ¿por qué? porque el tío, el diablo, pide sangre, descomunalmente, tú puedes, ver, que en agosto, hay muertes, hay derramamiento de sangre, duplica, a cualquier otro mes del año, y él murió en agosto, y hoy día, ponte hoy día, 31 de agosto, están haciendo, la quema, de las ofrendas, para el tío, porque aquí en Bolivia, tú ofrendas, a la tierra, dicen, pero no todos, ofrendan a la Pachamama, a la tierra, ofrendan al tío, ¿para qué? para tener riqueza, para tener fortuna, prosperidad, para eso es, y agosto, es un mal mes, y para el último relato, vas a saber por qué, ahora te cuento, te sigo contando, él, lo enterramos todo, este, mi padre, esto tenía una casa, en la zona, en la zona sur, digamos, de la ciudad, y sabíamos quedarnos, el fin de semana, ahí en la casa, era como una casa, de campo, en aquellos años, poca, poca gente, la casa era grande, patio enorme, las habitaciones, en el segundo piso, la sala abajo, la cocina, y, de su fallecimiento, de él, no había pasado, ni tres meses, y una noche, yo estaba bajando, una charolita, con tacitas, que habíamos tomado, café en la cama, y todo, y estaba bajando, las tacitas, a la cocina, para bajar, había un descanso, había una luz, en el segundo, en la planta de arriba, y la luz, llegaba hasta la sala, tenuemente, pero se te das cuenta, ya, poco, 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 se iba haciendo oscuro, y al fondo, ya todo oscuro, era la casa, pero se iluminaba la grada, para llegar a la cocina, pero ya, era muy poca luz, la que había, yo bajo, llego al descanso, me paro, y lo veo, a él, al pie de la grada, abajo, o sea, como unas siete gradas, más abajo, parado, con las manos, en el bolsillo, y me ríe, o sea, me sonríe, me muestra sus dientes, blancos, yo, yo logro, verlo, casi, enterito, de pieza, cabeza, nada, nada, como un humo, nada, como una oscuridad, no, como si fuera de carne y hueso, en, en la penumbra, pero de carne y hueso, y se va caminando hacia la cocina, yo, me asusto, no sabía si botar la charola, gritar, al final, me volví a subir con la charola y las tazas, mi mamá me ve, mi padrastro me ve, y me dicen, ¿qué tienes? ¿qué ha pasado? Estaba pálida, y claro, yo misma sentía que mi ajayo se había ido, y les dije, acabo de ver, a mi prima, y estaba aquí, y estaba sonriendo, con una sonrisa grande, se le miraban los dientes blancos, y se entró a la cocina, así tal cual, y les dije, tenía, él tenía una chamarrita de jean, especial, así corta, y sus pantalones negros, sus vaqueros negros, pero era él, cuerpo y figura, y yo les dije a mi mamá, mi padrastro, discúlpeme, pero yo no vuelvo a bajar, hoy día yo no bajo, y el que quiera bajarlas, todas las que las baje, pero yo no voy a bajarlas, al día siguiente, su mamá de él baja, ahí a la casa, va a la casa, y mi padrastro la lleva, y le dice, él le cuenta lo que yo había visto, y, ella agarra, me muestra el celular, y me dice, así lo viste, y me muestra una foto de él, con la misma ropa, y, la misma ropa que llevaba puesta en esa foto, sí le di, ella me dice, cómo tú lo viste, ella quería verlo, ella quería que él se presentara en sus sueños, nunca se le apareció en sueños, nunca lo vio, nunca lo sintió así, hasta ahora, nunca, y ella, me dice, tú cómo lo viste, y siempre me preguntaba, y dónde estaba, y cómo estaba, y tú qué estabas haciendo, y dónde estabas, y a mí me daba miedo, no te voy a mentir, miedo, repetir lo mismo, lo mismo, lo mismo, pero, yo sospecho, que él venía a recoger sus pasos, como dicen, sí, sí es cierto, así que la mamá lo quería ver, a toda costa quería verlo, pero él no se le apareció, y nunca se le apareció, y yo, yo hasta ahora, es una experiencia, que a mí me, me hizo parar los pelitos, porque yo lo vi, yo lo vi, sano, entero, radiante, bien, así lo vi, bien, no sé qué significará verlo, pero yo lo vi, nada quebrado, nada destrozado, o será, que a mí quería dejarme un recuerdo, de verlo lindo, para recordarlo lindo, pero yo lo vi así, ¿crees que haya descansado, en paz? ese detalle, yo creo que no, ¿crees que no o qué? porque tenía, no creo, porque él tenía toda una vida por delante, sí, y entre los cibres y venires, de la policía, de lo que se investigó, y demás cosas, le echaban la culpa a la novia, de que ella lo empujó, y entre el, yo fui, o no fui, no creo que haya descansado, no creo, porque fue una muerte repentina, trágica, digo yo, sí, no creo que descanse, no sé, ¿tú qué opines? a ver, no, 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 pues yo también estoy, curioso que se haya despedido de ti, y sonriendo, pues es tan, digo, pues por lo trágico, ¿no? y te comento, que su tío, que entró a mirarlo, le dio herpes nerviosa, después de eso, ¿en qué se le manifiesta? se manifiesta con unas ronchas, como una urticaria, una alergia, no sé si ubicas, en todo el cuerpo, en todo el cuerpo, ya, y el médico lo trataron, que corticoides, que como eso, y al final le dijeron, señor, esto es nervioso, porque él se impresionó al verlo, a su sobrino deshecho, porque nadie más tuvo el valor, y los que lo vieron solo en la cajita, y a su carita compuesta, la gasa, ¿no? pero mi mamá, y su tío, fueron los que se llevaron la peor parte, y el señor, se enfermó, después de ver eso, y la enfermedad la llevó, así, ya de por vida, de por vida, no, pues entonces, si se impresionó mucho, sí, tenía episodios, después de eso, eran como unos moretones, enormes en la espalda, toda la espalda, el cuello, la pierna, los brazos, será entero el hombre, entero, y daba pena verlo, porque él lloraba, todos lloraban, o sea, el niño dorado era, y ha sido terrible, terrible para toda la familia, ha sido terrible, ¿cuánto tiempo pasó de este, al relato de que se colgó? Este fue hace, más o menos, 22 años, y el que se colgó fue, unos añitos después, 18 años, yo te digo, particularmente, a este primo, por ejemplo, lo enterraron, pero como era, cementerio particular, él se queda, digamos, en el, en el terreno, no es como mi otro primo, que lo sacaron, así que, él descansa, yo creo, en el cementerio, pero la verdad, no creo que, que descanse en paz, en paz, la verdad, yo no creo eso, tal vez algo, que alguien que está escuchando, diga, sí, no, o puede ser que, que las almas así, que mueren repentinamente, no sé. Ah, pues de repente, en los comentarios, te van a decir algunos, para que estés atenta, en lo que nos pueda decir, nuestra querida comunidad, amiga. Sí, siempre es bueno preguntar, o, tener una segunda opinión, o algunas palabras, al respecto, ¿no? Ok, amiga, ¿tienes algún otro relato, o algunas palabras, para cerrar sesión? Sí, tengo un relato más, que quisiera contarte. pues adelante, bienvenido. Justamente, sobre la explotación del oro, que se, que se produce aquí, en el norte, del departamento de La Paz. Ah, ya. Este, acá, en La Paz, hay la explotación de oro, a cielo abierto, y de socavón, ¿no? Y, como te comentaba, en agosto, es una época terrible, y en especial, para los mineros, porque, agarran, y hacen la ofrenda de sangre, al, al tío, al demonio, de la mina, para que saquen oro. ¿En qué consiste, ese detalle ahora? A ver, por ejemplo, si es en socavón, tierra adentro, escogen, a un joven, varón, que sea, hijo, que tenga hermanos, mayores, menores que él, que no sea hijo único, que no sea papá, para no dejar hijos huérfanos, que, que esté sano, ¿no? Y, bueno, eso en especial, ¿por qué? Porque lo entierran, lo matan dentro de la mina, la gente de la mina, los dueños de la mina, los encargados de la mina, van escogiendo, van viendo, este muchacho, este muchacho, o este señor, si tiene mujer, si tiene hijos, o sea, van analizando a las personas, para matarlo, como ofrenda, ya, y, y lo entierran, ¿en qué consiste el enterramiento? Los jóvenes, que van y trabajan en la mina, por el calor, que hace dentro de la tierra, entran en short, en su calzoncillo, y en short, sus botas, su casco, con su linterna, y su punta, lo que le llaman, a un, a un barreno, y su martillo, para picar, siempre van de a dos, digamos, el joven, tiene su parejo, que es otro joven, y se amarran, de la cintura, con una soga, cuando van picando, la mina, hacen, comienzan con un hueco pequeño, y se van, se echan, entran, o sea, es como un, una tumba, entra el cuerpo, y están picando ahí adentro, o sea, es un pequeño, auquero, donde se meten, y comienzan a picar, a picar, a picar, y lo hacen por turnos, se cansa, sale, entra el otro, pica, 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 se cansa, y sale, porque la soga, porque a veces se encuentran, sectores de tierra, tan suaves, tan arenosa, que se les cae la tierra, y ahí es donde se tapan, si, la soga es, para que tu pareja, tu compañero, te jale, y pueda, desenterrarte, pero ese, es el momento, donde, eh, los dejan, para morir, justo en ese preciso momento, a veces ya, está destinado, digamos, Juan, va a ser, aquí le llaman, suyo, la ofrenda, ok, lo puedes repetir, por favor, su, yo, su, yo, ok, aquí, sí, aquí el suyo, es, el aborto de la llama, es una llamita bebé seca, y eso es lo que se ofrenda al tío, y cuando entierran a alguien, esa persona es el suyo, es el que van a enterrar, para ofrenda, amiga, esto pasa en la actualidad, sí, claro, y, te voy a comentar, Armando, hace unos días, en una minería, o sea, en una, en una explotación minera, a cielo abierto, no, de eso acabó, los poseadores, gente que va y saca, residuos de oro, se hicieron tapar, se les cayó el cerro encima, se les cayó el cerro, se les cayó el cerro, tres murieron, otros tres salieron heridos, pero los muertos no los sacan, hasta que no, se desangren, ¿por qué? porque la tierra pide, sangre, tardan en sacarlos, porque esperan que el muerto, sangre, para que la, tierra se enriquezca, para que el tío tenga, su ofrenda de sangre, así mismo, mira, ahora, yo te voy a, pasar un enlace, de esta última noticia, te voy a mandar un videito, para que veas, y la gente se muere, y lo sacan, pero ya, y eso es en cielo abierto, imagínate en socavón, por eso entonces, ofrecen lo de los cuerpos, sí, tiene que morir alguien, en agosto, dentro de la mina, para que la mina, saque oro, si no muere alguien, en agosto, la mina se seca, no sacan, ni un gramo, más de oro, así de, de entrada, y, es costumbre, es algo que se sabe, es que es así, cotidiano, como dicen, ay, es agosto, dicen, agosto tiene boca, agosto pide, pide su suyo, dicen, oye amiga, pero no pasa, me imagino que pasa, por ejemplo, si yo estoy por ahí, cerquita de la mina, yo tengo un hijo, ya se viene agosto, no, vente para acá, porque escondete, te comento, que la vida del minero, es un círculo vicioso, el minero, entra a trabajar, sus ocho horas, sale a descansar ocho, vuelve a entrar a trabajar ocho, descansa ocho, así, es un círculo, pero por qué, porque entran, trabajan, y si encuentran oro, un gramito, dos gramitos, digamos, directo salen a beber, a coquear, a mascar coca, hoja de coca, y eso los tiene, que se puede decir, anestesiados, adormecidos, no sé, pero con pilas, al mismo, a la misma vez, y ahora, que toman red bull, más con la coca, o sea, tienen una subida, como de, de adicto, que continúan, ponte dos, tres gramos de oro, a ver, a cuánto, cuánto sería, siete, treinta dólares, treinta y cinco dólares, el grado, son setenta dólares, en ocho horas de trabajo, y así como agarran dinero, igualito gastan, se lo gastan, claro, es un círculo vicioso, hay unas calles, en algunos pueblos, que le llaman, la Kencha calle, una calle, de perdición, ¿por qué? porque, desde el, desde la primera casa, hasta la última, son bares, y el minero, que entra, con su dinero, entra, empieza adelante, y terminan, atrás, embarrado, sin plata, sin zapato, anda pues, y vuelve a la mina, porque comienzan, a beber, a fumar, mujeres, o sea, es como si, el oro, los tuviera atrapados, en ese ciclo, y es su, su cotidiano, sea padre, el hijo, los muchachitos, dejan la escuela, para ir a trabajar, en la mina, aunque digan que no, pero es verdad, y eso no es todo, Armando, el uso del mercurio, aquí te lo echan, como si estuvieras, echando, lavaplatos, al agua, no, y eso es peligrosísimo, lo absorben, en la piel, la gente muere, con cáncer de piel, cáncer de estómago, las mujeres, que entran, a trabajar a la mina, o posean, se le llama posear, cuando una mujer va, y hacen unas posas, y ahí hay agua, retenida con mercurio, se sientan, en esas aguas, así que, es una contaminación, de aquellas, increíble, increíble, pero, bueno, ahora, eso era, el antecedente, de lo que te quiero contar, mira, yo hace, cuando estaba en mis, 20 años, yo fui a trabajar, a las minas, por eso, yo te cuento esto, de primera mano, porque yo lo vi, yo viví, en las minas, y, por cosas del destino, yo, llegué, a tener, una pareja, minero, inclusive, imagínate, y, me llevaba, perfectamente, con él, cuando te encuentras, a la persona, correcta, y con solo mirar, a los ojos, sabes, lo que piensa, o, sabe, lo que tú quieres, es, esa conexión, que no vuelves a encontrar, en la vida, como dicen, si hay las almas gemelas, yo, creo que ya la encontré, sí, pero también, ya se fue, ahora, vamos a eso, él era, un hijo mayor, tenía hermanos, no tenía hijos, y te cuento, él, falleció, enterrado, lo enterraron, en la mina, a él, lo mataron, en la mina, a mí, no me dijeron, a mí, no me llamaron, su hermano menor, que era con el que mejor, me trataba, me llamó, y él me dijo, sabes qué, está muerto, sí, lo enterraron, yo enloquecí, lloré, entré en depresión, yo estaba acá en la ciudad, y él estaba, en un pueblo, a 15 horas, de viaje en camino, de carretera, estaba lejísimos, y lo mataron, cuál era el hecho, murió un 3 de agosto, él tenía que salir, para qué, para que compremos, un departamento, porque nos íbamos, a ir a vivir juntos, cuando era su cumpleaños, de él, el 22 de agosto, y no llegamos, a su cumpleaños, lastimosamente, como dicen, su familia, sus papás, y X gente, hurgaron todo, él tenía, su oro guardado, porque, sin mentirte, él quería salir, de esa vida, quería comprar una casa, acá en la ciudad, quería que vivamos acá, que nos alejemos, de todo eso, pero él, no llegó, lo mataron, lo enteraron, y eso me dijo, su hermano, él me contó, y me dijo, sabes qué, él estaba picando, y fue el compañero, que lo enterró, porque el otro, le tumbó la tierra encima, no lo jaló, de la soga, ese tipo agarró, y se salió, de la mina, del socavón, y fue a buscarlo, a su otro hermano, y ese otro hermano, estaba borracho, se enteró, que lo habían enterrado, y ese hermano, entró al socavón, rascó la tierra, trató de sacarlo, pero él ya estaba muerto, así ya lo sacaron, él fue, la ofrenda, increíblemente, lo sacan, la cooperativa, como gran cosa, da un jabón, para que lo laven, para que lo laven, para que lo, pongan presentable, su hermanito me dice, yo lo vi, yo lo bañé, y yo lo cambié, y él me detalló, así, a rajatabla, tenía un raspón, al lado derecho, de la nariz, un rasmillón, en la espalda, y no tenía más, y yo dije, y yo lo cambié, y todo me dijo, le puse tal camisa, tal zapato, tal pantalón, yo lo enterré, me dio, ahora sabes que, Armando, el rato, que él moría, se subió, yo estuve, parálisis del sueño, a mí me vino, sentí, esa presión, en el pecho, veía negro, oscuro, una fatiga, una angustia, en el corazón, no podía moverme, lloraba, de desesperación, en mi cama, Ponte, falleció, dos, tres de la mañana, del tres de agosto, y yo en ese momento, estaba en mi cama, y tenía parálisis del sueño, y yo creo, que él al fallecer, vino, aquí donde yo estaba, y sentía su angustia, y su dolor, y yo no podía más, lloraba, en mi cama, y no podía moverme, y sentía, era la sensación, más fea, que he sentido, hasta el momento, y yo estoy segura, estoy segura, que era él, porque sentí su perfume, y yo no sabía, que pasaba, y me levanté, a las seis de la mañana, llorando, desesperada, y no sabía, o sea, era una desesperación, que yo tenía, después de eso, sentía como si fueran, horas, horas, como si estuviera encima mío, y comienzo a llamar, lo llamo, su teléfono apagado, y no sabía que tenía, lo llamo, a mediodía, el teléfono apagado, y yo decía, a mi cabeza, estará trabajando, estará trabajando, porque, a veces, meten el celular, y claro, en la tierra, no hay señal, pero ya va a salir, ya me va a llamar, ya va a salir, tres días, y el teléfono apagó, al cuarto día, ya cuando lo habían enterrado, su hermano, me llama, y él fue el que me dijo, que lo habían enterrado, que lo habían tapado, y mi desesperación fue tal, que no lo podía creer, me quería morir, ahí me di cuenta, que esa desesperación, de esa noche era, y, hasta el día de hoy, nunca más he vivido, tal desesperación, como dicen, para los malos momentos, siempre hay amigos, con malas intenciones, yo me dediqué al alcohol, empezaba jueves, terminaba domingo, la borrachera, entré en represión, ponte, yo estaba haciendo un posgrado, en comercio exterior, lo dije, me llevé a la, a la mala vida, totalmente, no pude más, y cabal, ponte, al mes, de que falleció, ponte un 3 de septiembre, mira que lo tengo, bien, bien, clavada la fecha, me soñé con él, un sueño tan vívido, yo estaba en mi cama, sentada en mi sueño, y él entra en mi dormitorio, yo lo veo, en mi sueño, yo siento palpitar mi corazón, así, boom, 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 como si se me fuera a salir del pecho, y lo veo a mi sueño, y le reclamo, y yo como soy mal hablada, ya ve, como ustedes dirán, hijo de la chingada, y le levanto la polera, y donde está el rasmillón, y mira tu cara, pero si tu brazo está bien, o sea, le he reclamado al muerto, me estás mintiendo, yo le decía, me estás mintiendo, ¿por qué me mientas? le decía, si querías dejarme, ¿por qué me tienen que decir que te has muerto? así le reclamaba, con fuerza, con llanto, con rabia, y él, me miraba con unos ojos, yo te puedo decir hasta ahora, entre tristeza, ternura, y esa sonrisa, que tenía él, y ahí me di cuenta, que se estaba despidiendo, no me digo ni una sola palabra, pero era una risa, entre alegría, tristeza, o sea, hasta ahorita, se me corta la garganta, mis ojos se perecen, imagínate, no te preocupes, es algo que, que es revivir, pero, yo lo vi, yo lo sentí, yo le reclamé, y él me miraba, con tristeza y dulzura, con su sonrisa, de oreja a oreja, y yo, entiendo que vino, a, a despedirse, no sé, porque no me dijo nada, otra gente me dice, pero deberías haberle preguntado, que quería, yo, yo, a mí no se me ocurrió, preguntarle que quería, a mí se me, se me ocurrió reclamarle, reclamarle, porque se murió, y, ponte, tenía, el dinero guardado, para nosotros, y su familia, lo hizo desaparecer, pero, como dicen, el dinero, mal habido, es dinero que no dura, sí, este, compraron un auto, se repartieron, el dinero, se lo tomaron, el dinero, sus hermanos, el auto, se, se chocó, lo vendieron, no les pagaron, casi nada, esa plata, se hizo, agua, entre las manos, de sus familiares, porque esa plata, no estaba destinado, para ellos, todo el trabajo, de, que había hecho él, no era para, para su familiar, y, y no era pues, en dinero, billetes, era en oro, él tenía un frasco, que estaba, juntando con oro, por eso te digo, ese oro, era oro mal habido, oro, que no era para ellos, y se hizo nada, en menos, de seis meses, ya, no tenían un peso, era valor de, casi treinta mil dólares, Armando, si, que lo hicieron, así, bien, agua, vacío, aire, se, 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 ponte, después de todo, todo el sufrimiento, porque, yo, sufrí, lloré, la depresión, me duró, dos, tres años, sentía su perfume, caminando, pero, ahora ya no, ya han pasado más de diez años, doce, trece años, y ya no lo siento, pero, ya siento, tranquilidad, serenidad, ya, ya, como dicen, las heridas, sanan con el tiempo, no, así que, doy gracias a Dios, porque me dio la fortaleza, para seguir adelante, para alejarme de los vicios, de los malos amigos, porque eso sí se brinda, cuando uno está así, no, no te ayudan, te hunden, y, no, mira, esa experiencia, de que, se te sube el muerto, es real, y yo lo sentí, con alguien que yo, amaba, y, creo que eso no, no lo puedo yo, hacer de lado, de mi cabeza, y, no sé, es algo que, que va a ir conmigo, toda la vida, es algo que quería contar, que es una experiencia, yo creo, que muchos, que han vivido, o algo así, van a entender, y no, no sé, el tiempo cura las heridas, realmente, os he dicho, es muy cierto, el tiempo cura las heridas, yo creo amiga, que después de habernos lo contado, ya te sientes más desahogada, incluso, no, la verdad sí, porque, a veces no hay con quien, comentar esto, o quien te escuche, o a veces la gente, no te entiende, sí, o luego dicen, ay, estás loca, no, y te hacen de lado, y ya, pero las cosas no son así, siempre, hay ese, ese espíritu, esa sensación, esa vivencia, que hay que sacar, y como dicen, no será, una historia de terror, pero es una vivencia real, que va, anclado con esas costumbres, de matar a alguien, por ofrecerlo al diablo, para tener más oro, y es horrible, yo lo supuse, en el momento, porque fue el único, que murió en la mina, en esa mina, en todo el mes de agosto, él fue el único, que murió, porque sí o sí, tiene que morir, uno, y el que murió, fue él, y nadie más, y yo te digo, ese es su compañero, mal amigo, que no lo sacó, era porque, ya en la borrachera, en la perseguidora, como le dicen, en la bebida, contó, que a él le pagaron, los dirigentes, le pagaron, eso se pasa, en la justicia, él diciendo, yo piqué encima, le hice caer la tierra, pero eso no pasa nada, libre, total de todo pecado, así, tú lo pudiste ver, y la reclamaste, lo viste a él, a su persona, al señor, que lo enterró, sí, no al señor, sí, el señor que lo enterró, que provocó el accidente, pues, que provocó el accidente, no, porque él, provocó el accidente, se salió, llamó a su hermano, y se fue, se perdió, se perdió, y, volvió, después de largo tiempo, terminó agosto, y él volvió, y cuando volvió, en su borrachera, en su, en su remordimiento, dijo lo que él había hecho, no, pues ya para qué, yo la verdad, no, hasta el sol de hoy, yo te puedo decir, que no sé dónde está enterrado, porque no pude ir, no, no tuve el coraje, en aquel entonces, y no creo tener el coraje todavía, de ir a mirar, dónde está, enterrado, y, de eso ya han pasado, más de 10 años, más de 10 años, ay, qué caray, no, pues esperemos que, pues al menos ya esté, descansando en paz, amiga, la verdad, ese tampoco creo, que esté descansando en paz, porque así, como vino, a mí, en sufrimiento, en angustia, y me hizo sentir, todo lo que él estaba sintiendo, porque yo lo sentí, yo creo que él no murió en paz, pero en mi sueño, yo lo vi, y le reclamé, en mi sueño, y espero, si habré hecho mal, si habré hecho bien, pero me saqué, creo ese dolor, esa angustia, en mis sueños, por lo menos, te voy a mandar, algunos tiktoks, de estos accidentes, entre comillas, que hay, te voy a mandar, aquí al whatsapp, algunos videos, de la carretera, de la muerte, para que veas, cómo es la situación, o sea, algunos detalles, para que puedan, algunos fanáticos, a la gente que le gusta, ver, escuchar, que son lugares reales, cosas reales, que pasan, de verdad, si, me lo mandas, para compartírselos, ok amiga, y pues bueno, unas últimas palabras, ahora si, para despedir la sección, ay si, yo pensé que iba, a hablar menos, pero mira, se dio, y no te ves que tenías que desahogarte, si, quiero agradecer, a todos los que, van a escuchar, estos relatos, quiero agradecerte a ti, y continúen, escuchando, el canal, sigan apoyando, el canal, que este es un lugar, para, para escucharnos, para no decir, que estamos locos, para no decir, que somos los únicos, que tenemos vivencias, diferentes vivencias, pero, estamos como comunidad, para apoyarnos, muchas gracias, gracias Armando, a ti, por todo el espacio, que nos das, gracias, gracias amiga, gracias a ti, por compartirnos, estas vivencias, tan íntimas, y tan personales, Armando, un favorcito más, por favor, quisiera que mande saludos, a mi hijo, Nathan, que él también, junto conmigo, escucha todas tus historias, y es, re fan, hace tareas, escucha tus relatos, estamos, en cama, escucha los relatos, y, es mi compañero, y está aquí, igual, escuchando los relatos, salúdame, a ese estimado, Nathan, ¿cuántos años tiene? 10, 10 años, y lo tienes escuchando, estos relatos, tan de mayores, amiga, que bárbara, sí, bueno, no, pues que bueno, y es mi compañero, y, ahí estamos, los dos juntos, en todos momentos, por eso también, escucha los relatos, bueno, pues un saludo, a mi estimado amigo, Nathan, de acá también, de Bolivia, y pues obviamente, también a nuestra amiga, Alejandra, este, y pues que se, se una también, en el grupo de Facebook, le mandas el vínculo, ¿de acuerdo? Ah, claro que sí, excelente, bueno amigos, por supuesto, gracias hermano, cuídate mucho amiga Alejandra, amigos, muchísimas gracias, ahora sí nos despedimos, queridos amigos, nos vemos en un relato más, desde tu canal obsesionado, con el terror.